hola cómo están vamos a esperar que se una un poquito de gente vamos a invitar gente a esta transmisión vamos a partir hoy día de forma distinta bien vamos a empezar que se una vamos a esperar que son un poquito de gente vamos a invitar a la gente a que se una al live cómo están bienvenidos aquí comienza no somos nada el ley de intrascendente aquí estamos invitando gente para que se una con nosotros ya saludó de inmediato a quienes se van integrando vamos a partir de una manera distinta sin música de fondo y ya les voy a explicar el motivo denme un instante mientras tanto pueden empezar a invitar a su gente como al lado de la barrita de comentarios está el símbolo pregunta hacia el lado hay un avioncito tipo flecha ustedes pinchan ahí y ahí se les va a desplegar una lista de algunos de sus contactos y con eso pueden invitar a su gente le pueden enviar esta transmisión para que se conecten con nosotros y ahí está bien carlos hola cómo estáis ya voy contigo carlos ya voy contigo estoy esperando que se una un poquito más de gente y para que empecemos esto y vamos a cerrar un poquito ahí sí ya hola feja qué tal bienvenida o bienvenido no puedo ver en la foto de perfil bien hoy tenemos invitado tenemos a carlos azúcar gran músico nacional pero partimos de forma un poquito distinta el día de hoy de hecho cosa rara jose bienvenido bien ahí ya se empezó a sumar la gente de poquitito jose invita a su gente a su comunidad bien bueno voy a explicar un poco roberto roberto boch bueno compañero tanto tiempo veo que se está uniendo gente por tu lado carlos bueno antes de ir con carlos y y y y con empezar con la transmisión perdón que me tuba hoy día partimos de una forma distinta nosotros siempre partimos con música generalmente con el tema levels de avicii y partimos bien arriba y con harto ritmo con harta buena onda con harta energía pero a veces pasan cosas que a uno lo hacen pensar yo en otras ocasiones hablado del tema de ser papá y de hecho lo tiró para la talla y fue estirado un poco de las bromas uno siendo papá y y nos reímos un poco muchas situaciones que significa ser papá y pero uno a veces reflexiona bien en serio sobre lo que significa ser papá y créanme que los que tenemos la suerte y a los que no les va a llegar en algún momento no hay cosa más maravillosa que ser padre te cambia la vida completamente y para bien te hace ver cosas que antes tú no veías te hace sentir cosas que antes no sentías es maravilloso pero cuando la vida algunas veces te golpea fuerte y te te da pruebas por llamarlo de alguna forma es complicado Markelo, Javi, hola, bienvenidos, Claudio ¿a qué me refiero? cuando eres papá y se supone que tú debes envejecer viendo a tus hijos crecer y eso no pasa es duro así que sobre todo cuando tu hijo sea antes que tú entonces amigo Berjam si estás viendo esto o en algún momento yo sé que lo vais a ver te mando un abrazo fuerte mucha fe mucha templanza Dios sabe por qué hace las cosas yo sé que en este momento no debes creer en él si es que alguna vez crees o creas en lo que crees yo sé que en este momento no debes estar creyendo en eso pero bueno ánimo para ti para tu familia un abrazo grande y este live del día de hoy está dedicado a tu gente un abrazo ya, vamos a partir cambiemos ya se viene Carlos Camilate se unió amigo mío, Camilo, ¿cómo estás? a propósito de lo que hablaba al principio papá hace poquito vamos hoy día con el gran Carlos Azúcar ya se viene así que vamos a saludar a la gente a Claudio McLaren al José amigo Camilo a la Javi a Juan Antonio Bustos bienvenido Mike Kelo a Luis Felipe Medina también que está en la transmisión bienvenidos todos y a la gente que se va uniendo les recuerdo cómo pueden invitar gente a unirse a esta transmisión al lado de la barra de comentarios hay un símbolo de preguntas y está el triángulo tipo avión pinchen ahí se va a desplegar una lista con sus contactos con I bienvenida y envíenle esta transmisión eso está escribiendo Luciana pero por interno no tengo eso bueno eso amigos míos ya vamos invítenme a su gente ahora pueden hacer preguntas pinchando el símbolo de interrogación que está al lado de la barra de comentarios y ahí vamos a sacar las preguntas al aire bien ya chiquillos vamos a empezar vamos a llamar a Carlos nuestro invitado Rodrigo Arias bienvenido hola Connie don Carlos Azúcar muy buenas noches hola buena cómo estás Pancho bien y tú muy bien gracias contento de esta invitación qué bueno oye perdón por el inicio atípico el día de hoy nunca lo hacemos pero cuando suceden esas cosas raras que uno no se explica en la vida y te cambia la vida completamente de repente sobre todo cuando son cercanos amerita un par de palabras para ellos sí por supuesto así que cómo estás bien súper bien aquí aprovechando de un poquito de respirar ahora que se puede salir de vez en cuando sí sí ¿tú en qué ¿tú en qué cómo no estás ahí? Santiago Centro sí esperá un poco que me están diciendo que enfoque la cámara ahí está ahí bueno lo que se puede ya Santiago Centro y bueno ustedes están todavía con cuarentena pero a fines de semana con libertad semanal en el fondo claro y si bien igual estamos con precaución no salimos mucho y tengo la suerte de trabajar desde casa ya igual libera harto sobre todo mentalmente poder salir nosotros estábamos en cuarentena desde principios de marzo sí nosotros también estuvimos por ahí Sofi bienvenida Juan Salinas bienvenido oiganlo aquí siempre lo que hacemos es lo que yo decía recién y también le pidimos al invitado de turno que lo haga que es pinchar el alinecito que está arreglado y empezar a invitar a todos los contactos que le salgan a la transmisión así que un minuto para hacerlo lo estuve haciendo justo antes cuando estabas hablando ahí lo mandé a tu amigo buenísimo ahí entró Roberto que tengo la suerte de conocerlo sí 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 me contó qué bueno sí qué buena a ver quién más a ver vamos a ver quién más Marisol bienvenida N Rojas 15 bienvenido no sé quién es pero bienvenido igual bienvenido a esta transmisión bueno Carlos primero que todo ¿cómo te agarró la cuarentena acá en Santiago con todo este tema que está pasando ¿cómo ha sido vivir esto? mira por el lado como de salud bien porque no me ha tocado ningún síntoma ni mucho menos pero por el lado más que nada como laboral obviamente los shows en vivo se cayeron todos estamos teniendo que trabajar a distancia tengo la suerte de tener el estudio acá en la casa pero pero también no te voy a juntar con gente a grabar ¿cachai? ha sido ha sido un momento como de reinversión reinvención también e introspección sí sí buenísimo oye bueno contarle a la gente que Carlos es un músico nacional que si bien eres bien joven tienes una trayectoria ya de casi de años ya partiste al 2011 haciendo música ya por las tuyas tú eres Dancud sí soy Dancud y el 2008 me vine a Santiago a hacer mi carrera primeramente estudiar música y sonido acá y después a dedicarme era mi forma de entrada estudié de manera formal más que nada para conocer gente y para meterme porque piensan que mis amigos del colegio son de Chile no tengo contacto cuando llegué no conocía a nadie claro sí ya y bueno tú partiste como te decía en el 2011 estuve averiguando un poco buscando un poco de historia bacán gracias sí hay que hay que prepararse un poco no llegar y no me la milagre y ya a lo que salga hay que prepararse un poco estudiaste música y sonido en la unidad primero claro y después estudiaste pedagogía en la católica sí ya perfecto y de hecho hiciste clases de música en un colegio sí durante un año fue una muy bonita experiencia pero siento que tenía que entregarme muy por completo y yo había venido a hacer música Santiago así que aproveché de tomar la experiencia pero ahora estoy más de profe particular tengo hartos alumnos también pero no en una institución ya buenísimo y el colegio según esto era el Melfort College de Kilikura así es mira a veces Wikipedia le apunta a los datos espérame voy a cambiar la música voy a poner música tuya de fondo de hecho lo primero que va a sonar es el single nuevo que es lo que siempre buscaste si no me equivoco sí es el último que lancé ¿se escucha? sí se escucha ahí ya perfecto lo vamos a dejar ahí entonces y ahí bueno ya me voy a contar un poco del single bueno tú partiste vuelvo a repetir en el 2011 sacaste un EP que se llamaba Extrañar que fue el primero que sacaste sí cuatro canciones sí y te costó mucho sacar el EP como cabro nuevo el 2011 en una época en que la música chilena no tenía mucho apoyo digamos fue fue bien bien simpático cómo ocurrió eso porque un profe mío que le gustaban mis trabajos de composición me invitó a producir Sebastián Rivain le mandó un gran abrazo fue el primero que me dijo démosle démosle tus temas probemos y así nacieron esos EP ya fueron como algo muy orgánico siempre alguien diciéndome dale dale porque a veces uno igual es tímido pudoroso así que así nació eso y no costó tanto fue un muy buen proceso y bueno aquí dice que mientras estaba en ese proceso bueno en el 2012 dice que sacaste esperar como segundo EP con más temas sí partiste el 2011 con extrañar 2012 con esperar sí y con eso y eso que tenía una pequeña batería de temas que te dejó hacer como tocatas y conciertos bueno aquí dice Concepción Coquimbo San Javier Santiago Puerto Montt Ancud y Castro entre otras dice aquí la información sí sí ahí hicimos muy a lo punk agarramos la guitarra y nos subíamos a un bus y tocábamos donde se pudiera fue una época muy bacán fue muy bonita porque no había mucho de expectativa sino que queríamos mostrar la música estaba tocando con más gente igual en la banda en vivo era mi proyecto solista pero con banda en vivo viajábamos mucho acústico y tocábamos en bares chicos y era fue una época muy bonita en realidad conocí mucha gente qué buena y creo que de esa primera etapa qué es lo que más atesoráis qué es lo que más guardas de esos primeros dos, tres años de carrera yo creo que eso es el tema de la no expectativa de que cualquier cosa que uno hiciera es tan nuevo para uno que era todo maravilloso era todo como lanzarse mil cosas salían mal pero seguíamos dándole y era bien autogestionado qué buena qué buena muy bacán eso sí oye bueno después seguimos aquí dice que bueno aquí mezcla algunos datos con algunas cosas que hiciste trabajaste con algunas bandas dice aquí no las encuentro pero dice que trabajaste con algunas bandas sí mirá por esa fecha estuve tocando como sesionista que es músico en el fondo que te contratan para shows en vivo nomás sí pues sé que tocaste con la Supernova ¿no? mira Supernova hice como dos tres shows y en esa misma época con The Salon en un show sí sí pero fueron así apariciones muy esporádicas pero de que un amigo que era que es Lucas Pino que es quien es el guitarrista todavía tuvo un problema en una muñeca durante un mes y medio entonces yo me invitó a reemplazarlo en esos shows y ahí tuve esa oportunidad y esa experiencia fue muy bonito también en esos años también toqué con Germain de la Fuente de Los Ángeles Negros sí ahí hay kilos y kilos y kilos de experiencias y de historias sí pues ahí ahí uno va o sea lo bonito del músico de sesión es eso es que podís como ir picoteando de varios estilos y y vas conociendo muchas otras formas de trabajo es bien interesante pero y ahí tú en el fondo al conocer todas esas formas vais como tomando de cada lugar lo que más se acepta para ti y lo vais amoldando y transformando en algo que a ti te sirva sí totalmente o sea lo bonito del arte es que como es subjetivo también se acomoda a ti a lo que mejor te funcione entonces obviamente hay cosas que tomaba otras que no tanto pero también todas son experiencias vas diciendo ya esto lo quiero hacer así esto no lo quiero hacer así y eso te va nutriendo sí oye ¿y en qué chun fue que te vieron de Psycho para incorporarte a la banda? nunca quedó tan claro pero siento que fue en ese momento que toqué con Supernova ya ahí sonó mi nombre porque en el fondo la persona que estaba trabajando con ella en ese tiempo también estaba trabajando con Psycho entonces ahí me preguntó oye tú ¿con qué más tocás? y yo le dije no, con quien me llame no tengo nada estable y ahí me invitaron pues justo a Psycho le faltaba guitarrista y fue como anillo al dedo sí porque estuviste un buen tiempo con Psycho ¿estuviste tres años? ¿desde el 2016 hasta 2019? tres años y medio casi cuatro sí sí fue o sea entraste de ser músico de sesión caíste parado en el momento justo en una de las bandas en ese momento más importante de la cena chilena o sea y con músicos que o sea músicos que habían fundado otras bandas o sea Luciano y Rodrigo en la ley claro siempre digo como que aconsejo que uno tiene que tratar de estar preparado porque a todos nos va a llegar suerte en la vida en algún momento pero tiene que pillar preparado ¿cachai? entonces siento que siempre estuve como preparándome y lo sigo haciendo pero en el sentido que en ese momento cuando me llegó me sentía muy preparado y fue un momento para mostrar lo que yo hacía qué buena qué buena y qué tal bueno esa experiencia de haber sido riquísima pero ¿qué podéis contar así como anendótico de Saico? lo que más me gustó que desde un comienzo me hicieron parte como de la banda de la imagen de los shows en vivo siento que los shows en vivo fue donde me aporté donde se me notaba más mi energía donde podía ser muy yo ¿cachai? y eso me gustaba porque en general cuando eres músico de sesión también tienes que acoplarte el estilo por ejemplo con Germain de la Fuente era con Terno como los ángeles negros ¿cachai? donde no me sentía tan cómodo pero me encantaba pero claro en Saico era era rock era pop era guitarra eléctrica que era lo que hacía entonces fue como ser yo y era una corte ahí justo y además caíste justo en el momento en que ellos grabaron un show o sea caíste justo y en este show que se grababa y ya esta es la historia y en la posteridad de Saico por eso aparte mi primer show fue en un club en el club chocolate lleno y grabado para vía X y se estuvo transmitiendo como seis meses en la tele mi amigo me mandaba un pantallazo fue una muy bonita experiencia que buena que buena pero caíste justo caíste justo y bueno también y después porque esto fue en enero en la presentación fue el 15 aquí ese 15 de enero del 2016 y después de eso seguido viene la cumbre del rock o sea le duraron dos shows muy potentes de una recién entrado la banda por eso te digo yo lo digo con mucha humildad pero llevaba preparándome muchos años y cuando llegó esta oportunidad fue como vamos estoy listo me acuerdo que cuando me junté con Luciano por primera vez me dijo ya aquí están los 35 temas vamos aprendetelo de una porque tenís show en el sábado así fue de verdad que fue así así que estuve pero como te digo a eso vine yo vine de Chiloé a eso a hacer música a la que me a la que me tiren la bateo como se dice así en el béisbol ¿cachai? la que me tiren la estoy listo pero siempre tenía la duda ¿cómo es? porque aquí es a presión porque te llaman ya eres parte de saico y tenía el show en dos semanas ¿cómo te aprendiste treinta y tantos temas a presión? ¿cuál es el proceso? agarraste partituras escuchaste y escuchaste y escuchaste y los temas los ibas sacando de a uno ¿cómo es el proceso? se van escuchando y se van sacando de a uno pero como ya bueno como me dedico a esto cien por ciento yo me levantaba a las ocho de la mañana el lunes a sacarme los temas y estaba hasta el viernes ¿cachai? pero también la experiencia que he tenido en el pasado de sacarme temas de otras bandas de Germain de Supernova que era hoy yo tengo un problema de la muñeca ven a reemplazarme la próxima semana ¿cachai? entonces siempre fue todo muy así ¿cachai? y creo que ahí tenía la experiencia también ahí fue dándose la experiencia y la memoria se practica igual la memoria musical sí de todas formas ¿tú cuando llegaste a la banda ¿ya estaba Roberto o llegaron junto? ya estaba Roberto él estaba de dos años antes que yo más o menos dos o tres años sí porque yo conocí a Roberto él trabajando con el Felipe Bosch sí me contó sí, bacán sí, bueno unas carretes y unas fiestas que armaron y ahí estaba yo ayudando y claro, bueno después le perdí la pista Roberto entonces de repente me encuentro un día viendo no sé qué hueá me digo y estaba Roberto en el saico y decía este hueá no lo conozco de repente Roberto hueón en el saico qué hueá claro así que pero qué bueno qué bueno cómo se van dando las cosas y en esos detalles tenés cuenta que el mundo es un pañuelo y de repente te encontrás con gente que nunca esperás que te iba a encontrar en esos lugares así que si está viendo Roberto un saludo para él súper grande no, y Roberto somos bien contemporáneos entonces fue una fue una buena dupla que armamos hasta el día de hoy somos muy amigos mantenemos una amistad muy cercana y profesional que fue como te digo éramos muy contemporáneos tanto en gusto en influencia y lo pasamos y Peque en vivo era lo mejor sí sí, lo mejor oye antes de seguir pasando y avanzando al tiempo no les no les quio la espinita en saico del festival de viña que tuve año tras año que venían que iban los tres que iban los chanches que iban esto que iban los otros que iban bandas no tan conocidas o no tan no tan asentadas por llamar de alguna forma como saico y no iba a aparecer nunca saico y no quedó esa espinita o no fueron porque no quisieron en la época que yo estaba claro la banda teníamos muchas ganas de ir pero tú caché que ahí influyen otras cosas otras otras cosas que uno no maneja se hicieron las campañas por redes sociales con los fans que es verdad los fans de saico son increíbles son muy fieles y están en todo Chile viajamos yo creo unas tres o cuatro veces todo Chile en el tiempo en que yo estuve y todos lados la gente era muy amable y muy cariñosa y ellos hicieron una campaña muy grande pero no al menos en el tiempo que yo estuve no estuvimos ni cerca en verdad así que no claro en ese tiempo en Chile hicimos no 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 pero igual se entiende o sea en general van las modas la música más masiva música más urbana a mí me encanta en todo caso pero claro quizás los tiempos podían haber sido más antes no sé 2005 tal vez era más probable pero eso claro cuando está el boom de saico en ese momento claro yo creo que ahí quizás se podía ver aprovechando yo no estaba en ese tiempo pero es lo que yo pienso pero tú también en el tiempo que estuviste en saico entre el 2000 finales de 2015 y finales de 2019 igual hubo un momento en que como que la popularidad de saico igual como que empezó a subir de nuevo y llegó o sea esas giras ustedes hicieron de hecho de repente hacían tocatas iban a las casas de las personas en tocatas claro eso se llamaba saico en tu living sí claro y o sea y tuvieron muy buena cogida y como que la popularidad empezó a subir entonces no era descargado pensar que saico tenía todo para estar en el festival de viña claro sí pero como te digo no siempre son cosas artísticas las que priman entonces yo creo que por ese lado se entiende y bueno ojalá algún día puedan llegar posiblemente se les desea lo mejor bueno llegamos a mediados del 2019 y tú anuncias que te vas de saico y no solamente tú Roberto también salió más o menos en la época parecía y uno tiende a pensar en el mal pensado qué chucha pasó aquí porque una banda que está funcionando bien de repente no se te van dos personas de la banda porque sí claro pero en tu caso era netamente por un tema de proyectos por lo que tengo entendido sí o sea siempre hay cosas obviamente que uno se guarda para uno pero como el código camarín como se llama cierto que en el fondo está la interna y está la parte más pública y al menos de mi parte claro que a mí yo siempre he tenido la intención de hacer más cosas igual llegó un momento en que demandaba mucho tiempo que me parece súper bien si ahí es el tema del profesionalismo o sea tiene que dedicarse tiempo por lo mismo ahora estoy como más en mi carrera como productor tratando de entrar por ese lado hacer música para otras personas muy interesante y bueno aparte de Saico tú también anduviste en México con otras bandas también haciendo apoyo ¿no? apoyando como multi-instrumentista lo que pasa es que yo como no me acuerdo en qué año ya se me pierden un poco pero estuve en una banda que se llamaba Iken o que se llamaba Iken como tres años ahí tocaba guitarra teclado y coros con ellos estuvimos de gira un mes en 2015 en México un mes completo en México haciendo una gira bastante bonita y bien autogestionada también ya oye aquí aquí leo amigo mío Rafa Ríos trabajaste con Rafa Ríos sí también con Rafa sí como te digo he tocado con muchas músicos emergentes más conocidos y siento que eso me ha podido exprimir lo mejor con Rafa somos muy amigos de hecho porque yo llegué en el 2008 y él era compañero mío en la UNIAC nos hicimos amigos al tiro y era de mis primeros partners que tuve acá claro los dos de regiones creo que el del norte y tú del sur tú de Ancud eres de Quique siempre tuvimos como ganas de hacer un dúo que se llamara Norte Sur pero no nunca resultó en serio de verdad no resultó y además esto dice que aquí dentro de lo poco que me dice la info fuiste parte de la banda que hacía los temas en The Voice o sea la banda de apoyo desde fondo claro la banda de apoyo claro de hecho si tú buscas ahí en las presentaciones de cualquiera de las dos temporadas yo salgo atrás en la banda pero es igual fue una invitación yo no tuve nada que ver creativamente o sea yo era un títere no más pero claro donde me cuelgue una guitarra yo voy a ir así que siempre fue mi idea si me vine de tan lejos a dedicarme a esto no me voy a recodear del trabajo creo yo sí pero ¿qué tal eso de Voice? ¿cómo es el sistema que usa The Voice? claro si se podría decir vulgarmente es como una fábrica de salchichas que tenés que aprenderte el tema y ellos tienen una pauta y esto va a ser y ustedes tienen que tocarlo claro en el caso nuestro sí claro pero ¿cómo era la elección de temas para los participantes de parte de producción? o sea yo sé que ustedes no yo no participé en nada de eso yo llegaba y me decía no claro por eso digo no participé en ninguna cosa creativa y solo me mandaban y es bacán eso sí ahora a gusto personal ya que tú tuviste en The Voice ¿estuvieron bien ganados los que ganaron The Voice o debió haber ganado otra persona? para mí a ver la primera temporada The Voice que ganó el Luis Pedraza que no vamos a conocer la calidad que tiene pero esa temporada te demuestra que no siempre los ganadores son los que llegan más lejos la Camila y generalmente se da mucho en muchos concursos de televisión que sale segundo finalmente tiene una proyección y su carrera avanza mucho más que los que ganan y en el caso de la Camila es un ejemplo patente digamos claro es que ahí pasa igual entra a jugar algo de la originalidad también de de la proyección ganar un concurso creo que no va a definir necesariamente la popularidad el público las tendencias eso va por otro lado incluso hay muchos artistas que les fue mal en esos castings y tienen tremendas carreras como solista entonces bueno el Adam Lambert que el Adam Lambert que participó en American Idol que no ganó y terminó siendo hoy en día la voz de Queen en el fondo claro por eso digo entonces de hecho hay que tener claro no más como es el formato porque el formato es para la tele un concurso a veces vota al público también entonces ¿cachai? hay cosas así que no o sea son cosas que son diferentes no más ¿cachai? creo yo pero las dos también o sea creo que muestran música siempre va a ser valorable mostrar música en televisión abierta aunque sea en covers o son músicos nacionales son voces muy buenas que algunos venían de regiones también entonces siempre va a ser valorable creo yo a mostrar no sé de primer plano ¿cachai? a farándula versus música claro claro son cosas distintas ahora ¿a ti te gusta ese formato? o sea en algún momento veo mucho tanto de voice factor x ¿te gusta ese formato que es como clasifica la semana siguiente se van para afuera y chao y no 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 subimos más a mí a mí personalmente no me gusta así como a mí yo no hubiera ido a participar pero pero igual entiendo que para mucha gente es una plataforma para mostrarse algunos no van para ganar algunos van para que los vean en la tele y los vayan conociendo ¿cachai? les crecen las redes sociales ahí pueden lanzar su música original ¿cachai? entonces es una buena plataforma creo yo también pero a mí personalmente no soy muy fan ya perfecto perfecto o sea ¿y el formato rojo? no ninguno de esos formatos tampoco bueno y bueno aquí dice que después de la la información de Luis aquí sale que hay trabajado en músicos sesión con Juan Felipe Gost Belín Música K2 ¿trabajaste con Leandro Martínez también? ¿existe músico sesión para Leandro? sí en la misma época que toqué con Germain de la Fuente creo que con Leandro alcancé a hacer tres o dos shows como te digo fue una época que salió e hice unos tres shows con el por el 2015 me parece sí oye paréntesis para la gente que está escribiendo que se me han quedado en los comentarios sí yo sé que se me ve la mitad de la cara a veces con la pantalla porque cuando tú estás con otra persona transmitiendo envío junto se achica tu espacio claro y yo no puedo estar muy lejos para que me vean entero porque la verdad es que yo soy piti y no veo nada entonces tengo que estar cerca ahí está oye ya entonces sí bueno entonces tú ahora estamos escuchando de fondo no voy a estar y antes mientras estábamos hablando alcanzó a pasar lo que siempre buscaste que es el single nuevo todo va a salir como esperábamos dentro de mí hoy toca ser feliz y las murallas para la gente para la gente estamos con música tuya nomás porque no hay idea después nos salgan pelando de que hoy entrevistan a un músico y no tienen música de cómo es la cosa así que estamos solo con música música tuya bueno alcanzaste bueno aquí dice que alcanzaste a grabar dos discos con Psycho sí es que en ese show en el primero que salió en VX salió un disco en vivo ah sí ahí está y un disco original que es el lengua muerta donde igual le posté algunas cosillas por ahí qué bueno qué bueno oye ya cuéntame bueno la gente que quiere saber de tu música basta que se meta a Spotify te busque Carlos Azúcar y va a encontrar todo lo que está publicado ahí y bueno que es gran parte de tu discografía finalmente y todos los temas que hay hecho pero cuéntame el último que hiciste hace poquito que está creado bajo pandemia por lo que tengo entendido que es lo que siempre buscaste que aquí le vamos a poner de nuevo a fan sí bueno si cachai como que mi música en general es bien oreja bien pop bien recordable y tiene mucho como el tema positivo me gusta como tratar de subir el ánimo es música que me gustaría poner cuando estoy bajoneado cachai pongamos un poco este para que sube el ánimo cachai pero pero esta canción es todo lo contrario es mucho más introspectiva perdón perdón que tengo que decir este comentario Cancino Producciones dice Carlos es uno de los músicos más completos que he conocido tanto en conocimientos como personalmente muchas gracias un gran amigo es un gran productor Cancino Producciones de Viña del Mar de región yo le diría que uno de los mejores productores de región que he conocido así que estoy leyendo los comentarios para que no digan que no lo digan me honra su un tremendo sí Nico Stilner un tremendo honor y orgullo grande grande Oscar bueno y saludos a Oscar y saludos desde Ancud es mi sobrenombre de Ancud la gente ya me conoce así que buena Don Churraskin bienvenido Evelyn también se unió a la transmisión Evelyn Salt perdón que se me queda pegado esto Roberto Chiloé dice que tu tema nuevo que el que estamos escuchando de fondo está increíble te mando felicitaciones gracias son puros amigos puros como se llama palo blanco todos pagados bienvenido Mauricio que se unió a la transmisión Benja Cortardo también bueno sí Kurt Carrera bienvenido hola la Maca Bejar también bienvenida Kurt Carrera tú 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 sí tú bienvenido Rodrigo Arias como tú cachai que esto tiene un desfase entre lo que nosotros hablamos y lo que ve la gente que le llega con segundos de desfase aquí recién está preguntando un atrasado por Camila Gallardo porque estábamos hablando de ella claro Elizabeth Joy bienvenida Dickies Pife también Popis también se unió Island Chris Island Chris dice que grande crack los azúcar mira y bueno ahí está sí oye si quieren mandar mensajes también la opción es que pinchen el símbolo de preguntas porque de repente pasan tan rápido los mensajes que uno no los puede ver y ahí yo los picho los puedo ir diciendo ya pues ahora sí tú me estás diciendo que tu música es muy oreja y que este fue el último single que armaste sí esta canción está armada antes de la pandemia en verdad la letra y todo y tenía como otra otra postura de hecho quería que fuera un poco más urbana incluso como a rato con una base un poco más como para cambiar un poco la mano pero ya que se cerró todo yo trabajo con un amigo que se llama Valentín Fertorández que le mando mucho salud se conectó hace un poquito no sé si sigue conectado le mando un gran abrazo está en México él y este tema lo produjimos a distancia por Zoom yo acá tengo el estudio entonces yo grababa se lo mandaba él lo mezcla lo produce me mandaba arreglo ahí está Valentín te mando un beso grande amigo buenísimo entonces él produce me manda una contrapropuesta yo le mando otra después hacemos Zoom y así lo hicimos y si bien la canción de a poco empezó a tomar empezó a tomar como un matiz introspectivo la canción es muy pequeñita una guitarra con una voz muy minimalista para representar un poco eso que era el tema de estar solo estar encerrado estar con el espejo enfrente todo el día contigo mismo conviviendo y creo que la canción ha tenido muy buena recepción desde ese lado a la gente le ha gustado la letra ahora viene el videoclip también que lo grabé acá en el depa encerrado una semanita más yo creo así que y volviendo un poco a la raíz de que sin esperar nada esta es la música es súper honesta va a ganar si le gusta a alguien que la comparta y no tiene tanta expectativa no pretende ser nada más que lo que es que es una canción hecha con mucho cariño ya perfecto oye de ley se acaba de unir Ascar Gabriel también saludos para él mi hermano oye se acaba de unir Yusef Árabe un gran amigo que de hecho de hecho Yusef es la persona de la cual yo me refería en el inicio del programa así que cuando termine un gran abrazo un gran abrazo para ti para toda tu familia mucha fe mucha energía maestro y cuando termine el live Yusef revísalo va a quedar guardado en mi perfil y ahí vaya a poder revisar lo que yo hablé que es y como dije al principio de este live esto el día de hoy está dedicado a ti a tu familia y a tu pequeña así que un abrazo bueno eso entonces maestro bueno a ver vamos a revisar un poquito lo que nos dice aquí álbum de estudio el estudio se llama Olvidar que es del año 2017 si ese es como un LP si hablamos de los vinilos es el grande tiene 11 temas ya ya buenísimo a los otros EP anteriores ya la verdad es que esto era extrañar EP esperar EP y olvidar EP eran 3 EP ya que yo quería lanzar el 2011 el 2012 y el 2013 pero el olvidar se me empezó a patear porque empecé a entrar a proyectos que demandaban más tiempo yo estaba mucho más comprometido y empecé a patear a patear y cuando llegó el 2017 ya se transformó en un disco y ese fue mi primer disco es verdad era una trilogía un EP que hablaba un poco como de la etapa de duelo de perder una relación no solo de amorosa sino que de amistad de cualquier tipo donde tú primero extrañas después esperas y después olvidas claro exacto así fue que nació mi disco porque se extendió tanto que nacieron más canciones y tuvo 11 canciones pues era un disco buenísimo buenísimo tuviste el año 2018 en vivo volumen 1 o sea imagínate ¿cuántos años perdón Carlos ¿cuántos años tenés tú? 31 tenés 30 mira imagínate tenés 31 o sea partiste a los en Santiago el 2011 llegué a los 18 a Santiago y a los 21 lancé mi primer EP se une Felipe Núñez a la transmisión bienvenido Felipe saludos a todos para la gente que se está uniendo estamos con Carlos Azúcar gran músico nacional que ha tocado en distintas bandas entre hoy la más emblemática Psycho pero que tiene una muy buena carrera también como solista así que busquen su música ahí en Spotify y que les va a gustar de hecho como mismo Carlos decía la música es bien oreja así que ahora estamos escuchando de nuevo es para hacer una serie perfecta para bailar mientras estáis barriendo con la escoba si bailar con la escoba si te va al raro o para andar en bici ponte tú es muy bacán estamos escuchando de fondo también todo va a salir como esperábamos que que esta canción es muy 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 bien esa es mi canción más que más conocida es dentro de la gente que me sigue y es como la que más representó una época fue cuando lancé mi disco y creo que ahí fue donde fue el pick de apoyo de gente bueno aquí la info también dice que sencillos tuyos son el paso del tiempo del 2012 las murallas del 2015 lo que estamos escuchando ahora que todo va a ser como esperábamos el 2016 uno un para siempre el 2017 y no voy a estar el 2018 y con psycho lo que sacamos lo que decíamos anteriormente tuviste el disco en vivo que se armó por vía X que se llama sigo quemando infinitos y después el disco de estudio que era el lengua muerta claro y bueno ya sale sencillos no me importa nada el 2016 el regalo del 2017 junto con viaje estelar y arder el cielo y sabes del 2018 eso como por el lado psycho sí y hoy se está uniendo gente rodrigo fotovideografer entró chuchita golantre saludos katy leiton dice tremendo músico el juaco también se unió saludos para ti bueno para los que te quieran seguir tu bueno tu instagram es arroba carlosazocar claro y hay que buscar carlosazocar en spotify y para los que entraron por tu lado perdón dale y lo que recomiendo igual siempre es mi página web que es carlosazocar.com y ahí están todas las redes sociales más que estar diciéndote en youtube me encuentras como en twitter carlosazocar.com y ahí te metí a la red social que más te guste que más ocupáis claro buenísimo de hecho y bueno para la gente que entró por tu lado mi instagram es francisco.renat para que lo sigan hacemos este programa martes jueves y sábado a las 10 de la noche de hecho el Rafa Ríos tenemos que retarlo porque el Rafa Ríos iba a estar el jueves pasado y llegó tarde y después no se conectó así que tuvimos que improvisar el programa así que que retarlo nos dé una suena a Rafa suena a Rafa no me imagino no te creo te creo somos grandes amigos somos grandes amigos y por eso me atrevo a pelarlo porque lo conozco hace muchos años Sama Vázquez 1 bienvenido Juan Pablo Jiménez también bienvenido oye nosotros ya nos van quedando poquitos minutos para que se termine la primera hora del live finalmente después hacemos un segundo tiempo pero te voy a hacer un par de preguntas un cuestionario que le hacemos a todos los invitados para conocerlo un poquito más y le preguntamos de todo un poco genial no nos metemos en política así que no te voy a preguntar ni por nueva constitución ni por nada pase pase dijo una presidente pase me preguntaron algo complicado ya lo mejor mira aquí yo sé que viene en Santiago pero voy a cambiar esta pregunta y te voy a preguntar por lo mejor de la ciudad donde naciste que es yo creo que el estilo de vida el ritmo de vida saludos a todos para todos los que están viendo sí totalmente saludos el ritmo de vida y almorzar con tus viejos todos los días ya perfecto ¿y qué es lo mejor de hoy en Santiago? que tenís todo Santiago mira yo soy de Chiloé pero Santiago es Chile está todo antes habían show los martes los sábados los domingos hay lugares donde tocar hay público si te gusta bailar enfrente del espejo de Crown Plaza tenís gente que quiere bailar contigo hay tribu urbana hay de todo amo Santiago a mí me encanta Santiago me encanta buenísimo oye una manía inconfesable soy maniático de la puntualidad maniático de la puntualidad o sea soy a las 10 a las 10 no es como a las 10 es a las 9.59 porque a las 10 partimos ya perfecto o sea por eso no me llevaba bien con Rafa claro bueno como buen artista porque yo también vengo del mundo del teatro entonces uno cuando decía en el salio parte a las 10 parte a las 10 no es o sea tenés que llegar 15 minutos antes para preparar claro claro pero en tu caso ahora estaba ahí listo estaba ahí antes que yo te escribí y ya estaba ahí transmitiendo así que sí 10% o sea 100% 100% ok película que más veces has visto que más veces yo creo que el día de la independencia de Will Smith la primera es la que más veces has visto yo creo que sí no te cansa tanto efecto especial es que me encanta mira a mí en general como me dedico tanto al arte la verdad es que soy muy consumidor del arte igual para desconectarte un rato me encantan mucho las películas bueno mis películas favoritas igual son el club de la pelea ¿cachai? cosas así igual me gusta Hollywood no soy tan cinearte me gusta desconectarme me gustan las las explosiones o sea no 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 la vendés como algunos que no si es puro cinearte normandista no hubo un tiempo en que me cuestionaba sí pero ahora me muestro como soy ¿cachai? para qué te voy a mentir vi de 2001 Odiseando el espacio y me cargó no la vería nunca más ya perdón no lo digo por eso para gusto los colores ¿cachai? sí para gusto los colores exactamente en la última escena en la última escena estaba mirando la hora así como ya ya ¿qué está pasando? o sea era de las personas que estaban en cine y le incomodaba el asiento ya te estabais moviendo para todos lados sí sí no pero lo digo obviamente con respeto y la primera parte me encantó también pero no sé quizás siento que no la entendí no sé pero sí me gusta el la película de acción y como sobre todo el ciencia ficción es mi favorita eso sí o sea aquí te debe gustar como dice Roderico Aria en cuentos cercanos del tercer tipo sí no la he visto tantas veces no la he visto tantas veces pero no sí ya siguiente pregunta lo mejor y lo peor de ser chileno ay yo amo ser chileno y me encanta mi país en verdad lo mejor yo creo que somos muy aclanados así como 18 de septiembre hay un terremoto todos ahí ¿cachai? la misma teletón independiente que la institución pero la gente es como muy así vamos vamos arriba chilenos ¿cachai? desde y creo que lo peor sí es que somos muy chaqueteros como que cuando el otro le empieza a ir un poquito bien al tiro vamos con el serrucho a cortarlo porque al chileno no nos gusta subirnos al nivel del que está bien sino que le gusta bajarlo para que estemos al mismo nivel ¿cachai? eso es lo que yo siento sobre todo en el arte sobre todo en el arte nivelamos para abajo en el fondo siempre 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 que se pueda se va a nivelar para abajo porque el otro pega y da flojera sí eso somos la barra de pipe bienvenido alguien más se conectó también pero lo alcancé a saludarlo pero bueno sí saludos para todos los que están viendo esto ¿cuál es la mejor manera según tú de perder el tiempo? aparte de hacer live de Instagram haciendo deporte haciendo deporte pierdes el tiempo haciendo deporte ah la mejor manera yo digo cuando la mejor manera de perder el tiempo ah haciendo deporte sí ya perfecto eso es lo mejor para perder el tiempo claro sirve para relajarse pero igual estoy haciendo deporte creo que sumáis algo ¿cachai? no es como solo estar echado mirando el techo oye Elsa Mareco hola buenas noches saludos desde Buenos Aires para Carlitos para todos sí le mando muchos cariños a Elsa es una gran gran amiga que conocí a través de Saico pero siempre me apoyaba en mis proyectos y en mis locuras así que le mando muchos cariños qué bueno saludos para Elsa ¿a quién jugabas cuando niño? ¿cuál era tu juego favorito? ahí me escucháis bien es que me saqué el mano libre sí sí, dale te escucho perfecto ¿qué escuchaba? ¿cuál era tu juego? ¿a qué jugabas cuando niño? ¿cuál era tu juego favorito? jugaba a la pelota con mi amigo en la calle yo alcancé a tener la la infancia en la calle con los amigos colgando hasta las 9 de la noche muy bueno y con frío porque en el CUD y con frío porque en el CUD sí en general a veces pasaba que llovía y nos tirábamos igual con todo ya qué buena Katy Leiton saludos desde Puerto Montt saludos para ti Katy Saludos Katy Dial Banda también saludos para los muchachos de Dial Siguiente Placer culpable Carlos Siempre siempre que lo que me pasa digo ya lo voy a guardar por antes placer culpable pero se me olvida después yo creo que placer culpable ah Enrique Iglesias Enrique Enrique Iglesias se me habían dicho cuando de la época de experiencia religiosa y todo eso ah no te creo y de héroe y todo eso ajá y de héroe y todo eso sí no tenía los casetes originales en el colegio bueno tú decís a gusto los colores cada uno con su tema digamos no porque aquí yo he hecho esta pregunta me han dicho Juan Gabriel Camilo Sesto pero es que pero ellos no son culpables pues son tremendos artistas bueno pues es que sí no pero yo tengo un amigo que igual no veo hace rato que el bueno era muy de la onda no sé bueno de bandas como Pánico cachai los fiscales y todo el tema pero bueno tenía sus casetes de Ricky Martin ahí guardados con mucho cariño digamos así como placer culpable yo creo que los tiempos actuales sí son bacanes por eso porque siento que ya la palabra por ejemplo placer culpable yo siento que en unos 5 años ya no va a existir porque uno siente placer con algo escuchar una música y no te tienen por qué dar vergüenza cachai es como bacán eso me gusta que hoy en día la generación nueva está como cambiando el mundo desde ese punto ¿por qué tengo que ser culpable un placer si es lo que me gusta claro Aidan bienvenida y saludo y bueno el que le gusta le gusta también así de siempre ya cuando haces zapping ¿en qué canal terminas siempre? yo creo que en el ESPN que me gusta mucho ver el NBA ah que bueno ¿y qué le gusta? los Lakers bueno bueno pero la tienen complicada porque ahora semifinales de conferencia le toca con Houston Rocket pero vienen bien es que yo sigo mucho a Lebron lo seguí en en Miami no en Miami me caía mal pero cuando ganó el título con Cleveland ya como que lo empecé a admirar claro pero se viene complicado porque tú cachai que Houston juega a todo el partido a triple y la otra vez jugaron hace poco un partido que hicieron 154 puntos la mitad triple entonces está cumplido pero bueno el triple también deja de caer como dicen los sabios a veces no hay partidos que no caen si apuestas solo por eso igual a veces perdí sí pues vamos a ver al mejor de 7 vamos a ver qué pasa ya que tú eres músico ¿cuál es el concierto más freak al que ha sido? 2011 Recha Gendemachín en la Florida en un bicentenario rompieron todo las rejas hubo una guerra de pollos de escupos pero también fue el mejor también fue el mejor pollos iban pollos venían cachai que yo me gusta me gusta mucho Recha Gendemachín pero no hubiera pagado la entrada a B cachai entonces pagué cancha y te separan te ponen de la mitad para atrás y de la mitad para adelante el VIP y cuando empezó a caer la rega los lobos que estaban en cancha normal se empezaron a pasar a VIP y los de VIP les tiraban pollo y les tiraban las rejas y empezó a quedar una guerra todavía no acuerdo volaba gente los amigos como que tiraban los buenos por arriba de las rejas y era impresionante yo estaba cagazo yo era terrible pollo llevaba dos años en Santiago y estaba cagazo muy buena experiencia la repetiría cien por ciento oye ¿qué le dirías al Carlos del año dos mil diez hoy con la experiencia de estos diez años recurridos que nada que nada importa tanto que nada importa que nada importa perfecto hay que darle sí y hay que enrollarse menos por eso nada importa tanto yo creo que reuné muchas amistades con mi nazismo de la puntualidad y como todas esas cosas pero el Carlos pasado era muy pesado ya ok oye ¿hay algo de lo que te arrepientas? profesionalmente creo que no personalmente sí creo que amistad no pudo haber trabajado más por mantener hasta el día de hoy pero profesionalmente me siento súper tranquilo y conforme con todas las decisiones y sí me arrepiento ahora que lo pienso de no haber dicho las cosas a veces como uno por no crear conflicto prefiere no decir nada y eso le da mucho espacio a la otra persona para que rellene ¿cachai? rellene espacio con su rollo miedo a veces uno se va de una banda por una cosa y para no causar muchos problemas no decir mucho me pasó mucho en el pasado también con bandas más emergentes como por no causar problemas al final siento que se causaban más problemas entonces quizás eso igual me arrepiento de no haber sido más frontal y decir mira pasa esto ni una mala onda pero es esto esto y nada más son esas dos cosas no las 100.000 que van a inventar en sus cabezas claro exactamente el quedarse callado se presta para los rollos de las otras personas y finalmente uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y no de lo que entiende del resto claro cuando tú hablas y te haces cargo de lo que tú dijiste pero cuando no hablas tenés que hacer cargo como de los miedos del otro no sé es raro eso igual creo que me ha pasado harto en mi carrera como que por evitar conflictos uno se le ha ahora ya no creo que aprendí y eso me tiene mucho más tranquilo buenísimo sí porque después tenés que entrar a explicar y no es que en realidad no era eso era esta otra hueá no te pases rollo es un desgaste triple ya claro claro ya buenísimo Connie Vázquez bienvenida Lucho Buenbastic también se unió la Connie Vázquez tremenda estandapera vayan a seguirla a su red José Ignacio Varas compañero José Ignacio Varas hace musicales actúa en musicales qué buena muy muy sí puro artista oye ya y una frase para el bronce vale la pena vivir por lo que vale la pena morir qué buena vale la pena vivir por lo que vale la pena morir qué buena frase qué buena esa es tuya prestada la leíste en alguna parte antes me da vergüenza ahora ya no me da vergüenza nada la aprendí en el colegio pertenecí mucho a la iglesia ya no de hecho aprendí a tocar mi guitarra en la iglesia y ahí me enseñaron a tocar en quinto básico y me acuerdo que había un padre que alguna vez dijo eso obviamente yo lo tomo de la religión y lo aplico en mi vida no pienso en eso necesariamente pero me gustó mucho esa frase porque sentí que esa es la forma de vivir correcta independiente de la religión de la política si tú vives en regla con lo que podrías llegar a morir ¿cachai? no sé de tu familia tu profesión tu pasión porque siento que nadie tiene los curados entonces esa frase me tocó mucho tiempo de hecho en el colegio yo tenía esa frase escrita en mi en mi correa de la guitarra no solamente ahora porque en verdad es mi consejo de ver la vida independiente como te digo de que venga de un cura olvidémonos de eso sino que es una frase muy potente oye saludos saludos a Pablo Reyes Pablo Reyes Saludos a todos bienvenido oye esto debería costarse ya dentro de un minuto porque tu cachek instagram te deja transmitir una hora y después te corta la transmisión algo para el cierre que queráis contar decir invitar a la gente si bueno que me visiten en carlosazocar.com escuchen mi música y puedan también seguirme en mi instagram que es mi red social más que más ocupo y que más actualizada tengo siempre y ahí podemos conversar hacer música hacer proyectos me gusta mucho hacer cosas nuevas en verdad eso es lo que es lo que estoy ahora ya buenísimo también este espacio ha sido muy entretenido y mando salud a mucha gente siento que se conectó harta al menos para mí es harta gente oye quedan 19 segundos te quiero dar las gracias por tu tiempo por tu buena onda y avisarle a la gente que nos vamos a volver a conectar apenas se corte esto va a quedar guardado en las redes sociales cosa que tú también lo podés compartir y nos quedan 7 segundos así que chao chiquillos y nos volvemos a conectar para el segundo tiempo del programa gracias a todos